Las Concejalías de Medio Ambiente y Transportes de Orihuela organizan diferentes actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre. Se trata de una campaña dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Por ello, para conmemorar el Día sin Coche, los días 21 y 22, el autobús urbano de Orihuela será gratuito, dejando claro que el transporte público es un medio seguro. Coincidiendo con la celebración del Día sin Coche, las líneas de transporte urbano que son gestionadas por el Ayuntamiento de Orihuela serán gratuitas los días 21 y 22. El 22 es el día de la celebración del Día sin Coche. Además, este fin de semana se llevarán a cabo dos acciones con las que se pretende fomentar el transporte a pie o en bicicleta al tiempo que se muestra la ciudad con dos rutas. Una será el sábado con la colaboración de Pasión BTT y otra el domingo con la colaboración del Club Tragamillas. Hemos desarrollado dos rutas, sábado 18 de septiembre a las 10 de la mañana una ruta ciclista, siempre por trama urbana, prácticamente con un desarrollo de Orihuela, saben que es muy plana, vamos a hacer una quedada ciclista en la Lorieta a las 10 de la mañana y el domingo 19 de septiembre será una ruta sostenible y como no, hablando de Orihuela, pues será monumental, una ruta que va a discurrir por toda la trama urbana de la ciudad. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es movilidad sostenible, saludable y segura y el lema de la campaña es por tu seguridad, muévete de forma sostenible. Gracias.